Este último año ya no nos acompaña, a profesor Francisco Villanueva, que en paz descanse, a Jorge Castillo, de la promoción 70, a José Pariasca, que siempre fui activo en la Asociación de Saludos de Ciudadanos de Ciencias en Lima, nos acompañaba. Permítanme hacer una oración en conjunto, por el descanso eterno de ellos, y también porque Dios de la vida, ante todo, nos dé la fuerza para poder sobrepasar estos momentos tan difíciles, la pandemia, que ha afectado la vida de muchos ex alumnos de los ureaínos. Oremos muy brevemente por ellos, por su eterno descanso, porque en cambio nosotros también la fortaleza de poder, ante todo, sobreponernos a esta situación. Padre Alberto, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, ven, pagas a tu voluntad, aquí en la tierra, aquí en el cielo. Espalme nuestro de cada día, tanto de hoy, y perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos nuestras ofensas. Espalme nuestro de cada día, tanto de hoy, y perdónanos nuestras ofensas. Señor, acompáñanos, por siempre, y damos el valor, para sobreponernos a nuestras ofensas. Por favor, gracias. Es importante manifestar ahora... Es importante manifestar lo que hemos venido haciendo nosotros, también como exalumnos. Gracias.